Un saludo muy especial a todos ustedes que se están formando en estos talleres. Es la formación de los formadores. Ustedes acompañan a las personas, acompañan a los cristianos, acompañan también a los ciudadanos, para que sean buena gente, buenos hijos de Dios y buenos miembros de esta patria y de esta sociedad. Muchas gracias por lo que hacen y por el tiempo que están dedicando a esta misión de formarse en la fe para transmitirla. Y que esta formación no sea siempre solo en la intelectual o en las formas que tenemos de dar la catequesis, sino sobre todo que los enamore mucho de Jesús. Que pongan a Jesús en el centro de sus vidas para poder transmitirlo a todos los chicos y las familias. Un cariño grande al Padre Fernando Lobo, a la Señora Miriam y a todo el equipo diosesano de la catequesis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.